El universo en el vientre Como intento de ser humano tengo derecho a la palabra Y nadie me la va a arrebatar Mi cuerpo es despedazado en sueños La noche nunca podrá escapar La noche nunca, nunca podrá escapar La noche está dentro de mí Dentro Como en un constante intercambio ¿Qué sabré yo? ¿De la vida y de la muerte? ¿Cómo vamos a llamar a esto? Nada va a impedirme tener el universo en el vientre No antes no 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 no, no 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 no. Amén.